Y si te llaman, la llamada espera, y la llamada no la coge porque estás pendiente allá. En la iglesia coge la llamada, te da para afuera, te espera y dice, ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás aquí en la iglesia? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Uno viene en casa de iglesia, y dice, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y lo hago pesante pensando allá, en el mate, en el fío, en el posto, en el fío. Y usted en la iglesia ya se ve, volando la cabeza. ¿Ah, Víctor? Víctor que trabajó, salió a las 4 de la mañana, y mírenlo ahí. A las 4 de la mañana se debe trabajar, en lo que llega a la casa, en lo que coge suellito, en lo que, o sea, se hace su meriendita, que no se va a contar así, no, 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 se hace su meriendita y su cosita, y te ves, porque él dice, si me muero, me muero, hazlo. Porque él no sabe, si llega a su sueño, tiene que conseguir un pillo, y le muevo dos horas, entonces, ¿verdad? Para que estén, amigo. Y mírenlo ahí. Miren, lo amaneció, mírenlo ahí. El que ama a Dios, lo va a matar. El que ama a Dios, me busca. Yo quiero que a usted, yo no le pido que a usted está, porque yo tengo en la tequina, que es lo que quiero. Y lo que le pido es que a mí. Usted se quiere salvar a su iglesia. Usted quiere salvar a ella. ¿Cuánto se quiere salvar? Levante la mano, ¿cuánto se quiere salvar? Déjame a mí, ¿no se quiere salvar? Yo le pude predicar un mensaje a esta gente. Porque Dios lo sabe. Yo preparé un mensaje. Yo estaba allá, yo hice una pelea en su oficina con el Señor López. Y ella me dice, ¿qué? Yo preparo un mensaje, no ahora, pero un mensaje. La gente se goza, y a Lulia están otra vez. Igualito. Esto es por mi mente. Esto es todo. Esto no es fácil, pero Dios no te va a dejar. Y el diablo te pone bastante, con todo lo que tengas. Y el diablo va a traer a esta gente al lado, y de chiste, y de chiste, y de chiste. Pero Dios tiene un día reservado para ti. Va a haber un día en que Dios te va a visitar. Y va a dejar a todos los enemigos en vergüenza. Todos en vergüenza. Eso, yo no te voy a decir cuándo es. Pero va a haber ese día. Ese día va a haber. Ese día va a haber. Porque Dios nunca me ha fallado a mí, cuando me ha prometido algo. Yo no sé cuándo viene, pero aparece. En un momento menos visitado. A veces yo lloraba, y ahí, ahí. Igual, te luchas ahí. Y llega un momento en que Dios abre la puerta y dice, Ahí está el diablo. Ahí está. Te quiero decir. Te quiero decir. A su nombre. Yo le vi un carro que yo le llamo, yo le llamo a la piroca. En el asiento del pasajero, al lado uno, Allá hay un boquete. Y le voy a poner tocas. A veces yo siempre llegaba. Cuando llegaba acá, me quedaba la familia completa. Y yo con esa boquita, hermano. Y un día, después de tanta lucha, amé. Mi hermano me llama. Y me dice, mire este carro. Yo no lo pasé. Yo voy. Y le dije, ya. ¿Verdad? Y yo me dice que el carro, nuevecito. Y me daba un piroca. Y me daba un piroca. Y me daba un piroca. Le cante la canción de él. Me daba un piroca. Me voy, pero un día no volveré. Esta piroca la voy a dejar a un lado. Nada. Porque llegó otra bendición. Dios se acordó de mis hijos que estaban allá en mis años. Amén. Pero Dios no puede bendecir a los infieles. Dios no puede bendecir a los que no le buscan. Porque entonces sería justo que tú le busques, le busques, le busques, le busques. Y Dios bendiga, hermano. No. La iglesia dice, no estoy impaciente de manera alguna. A mí me hacen los malos. Porque el impío prospera. Espera en Dios. Y él. Espera. Y él hará. Espera. Espera. Y Dios hará. A su nombre y gloria. Por eso yo quiero en esta tarde, hermano. Que usted busque ayuda en los coches. ¿Saben? Le voy a una cosa. El pastor viene. Él viene. Pero de cuando la iglesia no... No, no, no. Mira, el don mismo, el pastor. Puede estar dando estudios y quiere. No llueve a una predicación. No. No, no, no. Yo quiero que usted le ocurra. Yo quiero que usted le ocurra. Yo quiero que usted le ocurra. Yo quiero que usted le está quedándose en su casa. Yo quiero que usted se acerque a la iglesia. Tu casa no es la iglesia. La iglesia es esta. Cuando tú estás en tu casa, ahora es tu casa. Pero cuando llega el momento del culto... Mire, yo no digo que se me da la meta. Todos los amigos, aquí los vamos todos. Pero yo siempre llevo. Y son las mismas cosas. Yo siempre... Ay, ay. Ten planitos antes de mí. A buscarle. Y el viernes yo... O sea, probablemente lo voy a decir. Pero después, después, cuando te descansa, me digo. Yo estoy huelguento. Y después, yo me decía. Me estoy esperando dos días. Por aquí. Y me invina a esta enferma. Por aquí. Aquí está. ¿Usted cree que Dios no ve eso? ¿Usted cree que Dios no ve eso? O sea, tan cansado, tan enfermo, se siente mal que la gente enferma. Pero viene a un rango. Reconocen mi placer. Dios tiene que bendecir. Dios se ve porque yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Yo quiero que esta iglesia en el rango salga de ese laberinto. Yo creo que yo quiero que busquemos a mí. No podemos ir a vivamente. Estamos perdidos. No podemos ir a vivir a la iglesia en el rango salga de ese laberinto. ¿Por qué mi papi no quiere buscar la iglesia? No, mi laberinto no viene por obligación. ¿Cuándo es por los humillados? Déjeme buscar a Dios. Mire, los matrimonios se van a romper. El Dios se va a meter en tu casa. Va a hacer el tramo en tu casa. Vas a caer a tus tetos. Vas a caer en fornicación. Van a volver al pecado. Van a volver a la maldad. Van a ir de mal en peor. Se van a quitar a tu casa. Las cosas van a ir de mal en peor. Amén. Vas a terminar allá afuera. Perdido en tu maldad. ¿Por qué? Porque ya el momento de decir, si lo vean, no, 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 no. ¿Por qué? Mientras aquellos que vienen por la última tarde de su vida, no, Dios tiene que bendecir a los que le doy. Es la gran misericordia de Dios es tan y tan grande que bendice a vos, a todos. Yo quiero que nos acerquemos a Dios. Yo quiero que estemos en los cultos. La escuela bíblica. Que estemos en el culto en el bien. Yo trabajo, yo trabajo también. Yo trabajo, yo lo tengo aquí, arrastrando el culto. Pues, ustedes tienen que protegerse. Aquí, en otra agencia, más mi casa, mi familia, un montón de cosas. Yo siempre digo, si alguien se debe quejar aquí de mí, debe ser mi esposo y mi esposo. A mi esposo, yo tengo que ir, me tengo que salir. Mi mamá, voy para aquí, voy para allá. Venga, me ayúdala, me ayúdala, me ayúdala, me ayúdala un sitio. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Darlo otro día, 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 darlo otro día. Y ella pacientemente. Yo sé que mi esposo empezó a escribir un libro, una vez, que todavía lo tengo por allí. Porque ella estaba molesta conmigo. Cuando yo empecé a construir el templo, yo en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Y mi esposa, mira, un hombre, yo que iba a construir, había hablado de que no estaba aquí, desde que era el otro templo. Y yo ahí un todo, y yo salí aquí a una mañana, papá, y mi esposa, también molesta, venía a la iglesia y se sentaba ahí. Tiene una parte. Y yo, mira, el frío, por la entrada de la iglesia, se lleva así. ¿Quién comiera algo? ¿Cuánto? ¿Premitivo? ¿Quién comiera algo? Yo sabía que también era para la muerte. Yo sabía, pero ella fue. ¿Bás de la bolcada? ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ella molesta, y molesta. Y un día me dice, un día me dice, ¿o qué tú no te llevas en la cama, maldita? Y yo, ¿qué? ¿Qué tú no te llevas en la cama, maldita? Y yo, yo, ¿qué pasa yo? Yo decía, ¿qué pasa yo? Yo decía, ¿qué pasa yo? ¿Te Supreme? Yo le dije, ¿qué pasa yo? y peleando y peleando, y un día se puso a dar y el señor le dijo, ¿sabes cuál es el proyecto? Mi esposo es padre. Y ella puso, como título al libro, mi esposo es padre. Y ella entendió, que para toda su vida la vuelvo a la jovena. A veces uno está aquí y está allá, tú me llamas y yo vuelve, llama aquí, vamos para allá, vamos para aquí, vamos para allá. Lo mío tiene que esperar. ¡Mira que me duele la cabeza! ¡Echo la mano de la bolita! ¡Mira que se tiene que comer! ¡Búscala la cena y date agua al capinete! ¿Por qué ha hecho el capinete? ¿Por qué puede ser? Porque mi esposa sabe que yo odio, y para mí Dios es sobre todo la cosa. Y yo se lo digo a mi esposa, yo bajo a Dios sobre todo la cosa. Primero Dios. A mi familia yo la amo con toda mi hija, pero primero Dios. Aquí está mi ser. Y yo sé que alguien dice, no, pero la familia es primero. Sí, eso yo lo entiendo, pero me dicen, yo he pintado, yo he el primero. En el sentido humano, la familia es primero. Dios es primero. Y vamos a hacer otras cosas. Y aquí estoy. Y les he enseñado a ustedes que Dios es primero. O que cuando tú me necesitas, estoy ahí. Pero no falta aquí decirlo. Y, malo, cuando tú me necesitas, yo estoy ahí. Cuando Dios te les digo acá, tú me estás aquí. Y eso en mi campo le llaman. Estoy le quitando el muro. ¿Quién se quiere sanar? ¿Quién quiere irse como a infierno? ¿Ah? ¿Quién quiere irse como a infierno? La gente no se quiere ir a infierno hasta entonces en momento en tu잖아요. Y esto la gente no quiere ir al infierno, pero no perece. Lo al fazendo nada para ayudar, ¿quién? Entonces, si no es para obvioidad, ¿saben? Si no es para obvioidad, si no es para obvioidad, ¿saben? Es si no es para obvioidad, ¿saben? La gente no tiene okipollas, ¿saben? Hay que ganarse, ¿saben? Hay que ganar su rollo de la vida puesta. ¿Ve? Cuando el germano no quieren irse. En el agua aprender. Me van decir, Aha. Gracias por ver el video.